Gracias por que puedo respirar, gracias por salvarme, oh Señor. Aunque no se cumpla mi voluntad, me guiaste, gracias por todo, gracias por todo lo que me da, aun por las cosas que me quitas, me afligiste para que conozca tu voluntad, gracias por todo. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, he podido llegar hasta aquí por tu gracia. Te doy gracias, Señor, muchas gracias por el gran amor que se enfermerá. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, he podido llegar hasta aquí por tu gracia. Te doy gracias, Señor, muchas gracias por el gran amor que siempre me da.